Ay, Chillicho, entonces vive solamente con vela, ¿me dices? Vela y no, sí. Vela y no, más yo no te entendí, pues ahora entiendo qué es vela. A ver, yo te ayudo, ¿ya? Yo, mamá, yo. Ya, y aquí he puesto una bolsa para que... A ver, levanta tu tía. Te he puesto una bolsa para no ensuciar los zapatos nuevos, Chillicho, ¿ya? Ya, Chillicho. A ver, pisa ahí, Chillicho. A ver, el otro piecicito. Este nomás, cuando más está bien, este, este, muy bien. Ya, pues te he traído también medias, plomas. Ay, señor, gracias, lomita. Y vamos a ver cómo te queda. Tú me dijiste que calzabas 37. Ah, 37. Te he traído 38 de zapatos, tócalo, mírala, tócalo. Son medios botines. Bueno, para que sea descansado, está bien. Está bien, y no pesan, Chillicho. No, no pesan. No pesan, sí. Más bien, este es lo que estoy puesto, pesa. Ya ves, entonces, estos son livianos. Mira, este, te voy a hacer, te voy a probar este derecho. Cógelo, tantealo. Ah. Este voy a poner, ¿ya? A ver, levanta tu pie derecho. Y tu cocina es arriba, ¿no, Chillicho? Así, con ella. Y no te caes. No. Desde el año 70, señoría. Desde el 70 vives así. Ah. Alza tu pie, te estoy poniendo el zapato. A ver, ahora mete, mete tu pie. Ah, yo voy a comer más, ¿verdad? Ya. Hay que aflojar la... Ya, estoy aflojando el pasador, ¿no? Ah. A ver, espérate. A ver, aplasta, aplasta. Ya. Ya, ¿qué tal? Ya ves, mi pie es... Es tu pie? A descansar, para que sea. Ya. Más bien, 36 hubiera sido muy, muy estrecho. Sí, sí, yo te he traído 38. Está bien. Está bien, ¿no? Para que sea, pie descansado. Sí. Y se podría poner media gruesa también. Sí, y es media gruesa la que también te he traído. A ver, Chillo, quiero verte con los dos zapatos. Sí, mejor, mejor. Yo te ayudo, ¿no? Para que lo vean, Poshillo, que te he comprado dos, van a creer que te he comprado uno nomás. Yo te ayudo. Ahí yo lo saco. Espera. Ahí te aflojar la... ...pasador. Sí. Ok. Te voy a remandar tu pantaloncito. Así, no, señora. Esos van a ser suavecitos. Sí. ¿Ya ves? Quedan bien las medias. Quedan muy bien las medias. Chillo, ¿cómo te podemos ayudar a cortar tus uñitas de tus pies? ¿Cómo te podemos cortar tus uñitas de pies? Ah, vamos a cortar mi... Sí, dile, ¿no? Sí, dile, ¿no? Porque si no se va... Hay que remojarlo. Que lo remojen y te lo corten. Porque si no te puede hacer herida, ¿no? Sí, sí. Te duele cuando el zapato se va agrandando tu uña. Interrumpe. Te va a interrumpir y te va a hacer doler los dedos. Por ejemplo, cuando llego mi cuñado, fileteo para que grazas a ella. Es como una madre. Está bien, chichich. Por eso yo mejor que procuro llevar para... A ver, aplasta ahora. Pero yo te pregunto nomás en confianza, ¿no? Te vas a sentir mal, ¿no? No, mamita. Además que yo también soy enfermera y yo sé tratar a los... Por eso, señora. ...personas mayores. ¿Usted no me dijo el auxilánico para los dos? Sí, pues ahí cuando hablamos. ¿Este año ha sido, Chillo? Ah, sí. Claro. Yo estaba ahí, trabajando ahí. Esa noche estaba... Esa tarde estaba hasta las ocho. Porque había clientes. Tenías clientes. A ver, párate, Chillo. Sí. A ver, mueve tus piececitos así, si te queda. Piecitos, señor. Está bien, ¿eh? Piecitos. Qué lindo, está bien. A ver, dobla un poco tus... ¿Mañana te vas a ir con eso a Guarme? Sí, señor. Porque tienes que ir de pana allá, pues. Claro. Qué lindos, lindos. Están bien, Chillo. Sí, señorita. Entonces, no lo vamos a cambiar. No, no. Ah, ya. Hasta ahí, ¿eh?